hey que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les quería compartir un tutorial acerca de cómo pueden rutear su emulador en este caso este tutorial va dirigido para las personas que tengan los emuladores de msi y blue stack te voy a enseñar a cómo puedes rutear el blue stack 4 y el msi 4 y también te voy a enseñar cómo lo puedes hacer en el blue stack 5 quizás te estés preguntando para qué te sirve rutear el emulador y pues déjame decirte es que existen algunas aplicaciones de android que necesitan un permiso para que se puedan ejecutar en nuestro teléfono bueno en nuestro caso sería en el emulador así que si nosotros no tenemos activado este permiso que vendría siendo el modo root nosotros no vamos a poder utilizar esta aplicación así que una de las ventajas de tener activado el modo root es que nosotros podemos integrar cualquier tipo de aplicación que nosotros queramos en nuestro emulador antes de continuar con este tutorial te quería invitar a que te suscribas al canal es completamente gratis ahora si continuamos con el tutorial ahorita te voy a enseñar cómo yo ejecuto la aplicación del color shanger pro el cual es una aplicación que necesita permisos de root y como puedes ver yo estoy abriendo la aplicación el momento de que yo abro la aplicación me dice que o me sale un mensaje diciéndome que yo no tengo los privilegios de administrador así que yo no puedo utilizar esta aplicación porque yo no tengo activado lo que sería el modo root dentro del emulador así que yo tendría que activar este modo para yo poder utilizar la aplicación primero que nada para poder rutear el emulador nosotros vamos a utilizar dos programas este programa se llama el blue stack twerker y esta aplicación tiene dos versiones tiene la versión 5 y una versión 6 si tú tienes el msi app player 4 y el blue stack 4 tú vas a tener que descargarte la versión 5 del blue stack twerker y si tú tienes el blue stack 5 pues obviamente tú vas a tener que descargarte la versión 6 todos los enlaces de los archivos que voy a estar utilizando en este vídeo te los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que tú lo puedas descargar completamente gratis si tú tienes el blue stack 5 no te preocupes porque yo más adelante te voy a enseñar a cómo lo puedes rutear con el blue stack twerker 6 en este caso yo tengo abierto el emulador msi app player 4 por lo tanto yo voy a utilizar la versión de blue stack twerker 5 cuando tú ya te descargues el programa te va a venir en una forma de un archivo sic así que tú vas a necesitar de un programa para que lo puedas extraer en este caso yo ya lo estoy extrayendo y cuando yo completo la extracción me va a dejar una carpeta vamos a ingresar dentro de esa carpeta y vamos a buscar la aplicación la cual tiene la forma de un pingüinito junto con el logo de android así que lo vamos a ejecutar como administrador y nos va a salir la siguiente ventana que estás viendo a continuación el primer paso es ir a esta opción de acá abajo y vamos a seleccionar nuestro emulador en este caso si tú tienes el emulador msi o si tú tienes el emulador blue stack como puedes ver yo tengo el emulador msi y solamente me aparece la opción del emulador msi el primer paso que nosotros deberemos de hacer para poder rutear el emulador es el siguiente tenemos que salir por completo del emulador msi app player tú lo puedes hacer mediante los iconos que se encuentran en segundo plano tú encuentras el emulador le das un clic derecho y le das en salir así tú sales de forma por completo del emulador msi app player también puedes utilizar la aplicación del blue stack twerker y lo único que tú debes de hacer es darle clic en force xps cuando tú le des un clic automáticamente va a empezar el proceso de salirse del emulador como puedes ver estos dos círculos estaban en verde ahora se han cambiado de color y esto significa que ya hemos salido por completo del emulador ahora el siguiente paso que nosotros debemos hacer es ir a las pestañas root y aquí vamos a apretar en este botón que dice un log una vez que nosotros le apretamos en ese botón va a empezar a cargar la parte de acá abajo vamos a esperar hasta que llegue al 100% y que nos salga el siguiente mensaje que es un log true esto significa que ya hemos completado este proceso por completo así que vamos a hacer lo siguiente es ir a la pestaña de mail y aquí vamos a abrir lo que sería el emulador y para abrir el emulador vamos a apretar en star vs damos un clic y automáticamente el emulador va a iniciar así que vamos a esperar hasta que el emulador inicie por completo ahora volvemos a la aplicación y vamos otra vez a la pestaña de root y aquí lo que vamos a hacer es ir a la opción de pack vamos a apretar un clic en el botón que dice pack y con esto nosotros ya hemos parechado lo que sería el emulador vamos a esperar hasta que nos salga el mensaje que diga pack suceful3 que significa que con esto ya hemos combinado lo que sería el proceso de rootear el emulador mc app player estos pasos lo puedes aplicar si tú tienes el emulador blue star 4 ahora vamos a comprobar de que ya podemos utilizar la aplicación del color changer pro como puedes ver ya puede ingresar sin ningún problema y ahora le voy a cambiar la saturación de los colores al emulador como puedes ver se han guardado la saturación y como puedes ver ya he cambiado por completo la saturación de los colores del emulador si tú le estás preguntando que si esto es baneable para el free fire no te preocupes esto es completamente legal nosotros no estamos modificando nada del juego solamente estamos modificando lo que sería un aparatado del emulador no estamos tocando nada del juego por lo que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de problema con el free fire bien gente ya te enseñe a cómo puedes rutear el emulador mci 4 y el emulador blue star 4 ahora te voy a enseñar cómo lo puedes hacer con el blue star 5 como te dije antes tenemos dos versiones del blue star twerker tú vas a necesitar de la versión 6 para poder rutear el emulador blue star 5 tú puedes utilizar la versión 5 pero en algunas ocasiones puedes no ser ruteado por completo así que para no perder el tiempo te recomiendo que utilices la versión 6 es el mismo proceso que la versión 5 vamos a ingresar a la aplicación del blue star twerker que es el pingüinito con el icono de android ingresamos lo ejecutamos como administrador y vamos a esperar hasta que nos cargue por completo la aplicación de blue star twerker antes de continuar pues voy a abrir obviamente mi emulador de blue star 5 y antes de continuar te quiero invitar a que te suscriba al canal si este vídeo te está sirviendo ahora sí como puedes ver yo también ya tengo instalado la aplicación del color changer pro y me sale el mismo mensaje que me salía en el emulador msi así que vamos a tener que rutear el emulador vamos a ir a la aplicación del blue star twerker y aquí vamos a ingresar a setting vamos a ir a la parte de emulator y aquí vamos a seleccionar nuestro emulador además de que con la versión de blue star twerker 6 también vamos a poder rutear otro tipo de emuladores aparte de blue stars como puedes ver tenemos el memo 7 tenemos el no player 6 tenemos también el led player pero generalmente estos emuladores ya tienen un apartado en donde tú puedes activar el modo root con tan solo un clic así que aquí vamos a seleccionar nuestro emulador en este caso vamos a ubicar el emulador blue star 5 lo vamos a seleccionar y cuando lo seleccionemos se nos va a cargar otra vez el blue star twerker pero ahora sí con la configuración del blue star 5 vamos a apretar en esta casilla que dice select act el primer paso es igual al que hicimos con el emulador msi y vamos a tener que salir por completo el emulador blue star podemos apretar en este botón que es un círculo le damos un clic y con esto nosotros podemos salir por completo del emulador blue star como puedes ver el emulador se ha salido por completo me ha salido este mensaje que dice stock now 32 true eso significa que se ha salido por completo además de que no ha salido un icono de un tacho de basura eso significa que el emulador ya se ha salido por completo ahora si vamos a rotear el emulador vamos a ir a la pestaña de rook y aquí vamos a apretar en la casilla que dice unlock vamos a esperar hasta que cargue y abajo también nos va a salir un mensaje que nos va a decir unlock true eso significa que ya hemos completado este paso ahora lo que vamos a hacer es iniciar el emulador vamos a apretar un clic en este icono y se nos va a abrir el emulador así que debemos de esperar hasta que se abra por completo ahora volvemos a la aplicación y aquí vamos a apretar en el botón que dice pack una vez que se complete el proceso nos va a salir un mensaje como que está viendo aquí abajo que nos dice pack 3 eso significa que ya hemos completado este proceso de rotear el emulador podemos abrir la aplicación del color sangre pro para que puedas ver que el emulador ya se encuentra roteado por completo y como puedes notar ya puedo utilizar la aplicación sin ningún tipo de problema voy a saturar también los colores en este emulador y vamos a guardar la configuración y listo así de sencillo se rotean los emuladores msi app player 4 y las versiones de blue stack 4 y la versión de blue stack 5 recuerda que si este vídeo te ha servido no olvides que te puedes suscribir al canal también puedes compartir este tutorial con tus amigos que no sepan cómo rotear el emulador msi o el emulador blue stack si tú ya estás suscrito te recomiendo que activen la campanita del canal así tú puedes recibir una notificación de youtube cuando yo suba un vídeo acerca de emuladores o de free fire esto sería prácticamente todo el tutorial que te quería enseñar el día de hoy espero que te haya servido yo me despido y espero verte en el siguiente vídeo de este canal